¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es de loco amigos! Pero ahora voy a probar con este de aquí, es pesado, nunca lo he intentado, me encuentro muy grande, pero a lo menos nada, tenemos guata rosada, tiene buen aspecto, espero que estirme y es pesado. Oh no, otra jaiba señores, otra jaiba, a ver, no, 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 no me claves, no me claves, no me claves, no me claves, ya, 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 listo, puede soltarte, puede soltarte, puede soltarte, listo señores, al agua, ahora colocaremos esta, pequeñita, es pequeña, vamos a ver qué pasa, pero no se puede, aquí está en el alback Captain Point Mesa, bueno lo saí que es casi casi 25 segundos, ya tienes que veras, después tuve vu Mün diese, ¿ mira esa es ya Así lo recibí, conclusión Es el impacto del golpe que recibe que se abre este tipo de señuelo, este de estorcedor Tengan cuidado con la muchísima, me ha pasado, el golpe del peso no está apropiado para este señuelo Es demasiado, miren como queda abierto Y no uso más este tipo de líder de acero Guardaré No funciona Bueno amigos, terminaré con este nuevo pez más real, vamos a ver qué pasa El problema es este, siempre hay muchas más, muchas lamas La verdad que con este tipo de lamas no se puede, puede pescar así, lamentable Todo este tipo de cosas no se puede Así me retiro jóvenes porque está difícil la suerte, no sé, pero hoy día no fue mi día nuevamente Tengo mi equipo ya guardado, allá atrás tengo otro colega y vamos a ver cómo le fue Parece que tiene un lindo lenguado el joven, mejor suerte que yo Lo felicito joven Muy buena presa ¿Cómo fue Neso? ¿Tu nombre? Pedro Pedro, don Pedro Ah, chispa amarilla Buena idea, yo he probado de todo pero no me fue mal Acabo de encontrar con Pedro, tu nombre Con Pedro y mire la presa que acaba de tapar Es un buen ejemplar del lenguado Que lo estoy esperando la Semana Santa yo, pero todavía no puedo Ya, gusto de haberla conocido entonces Y suerte, nos veremos hoy día Nos vemos Así son, pues algunos pescan y yo sigo con la mala Ya, nos vemos hoy día Así terminan unos con más suerte que yo Otro día más, terminamos esta actividad ¿Sabes señores? Como él pescó uno Un día esto voy a lograrlo El que persigue, la consigue Nos vemos